A modo de regalo de cumpleaños personal y a modo de despedida o de cerrar una etapa de alguien que ha polarizado la atención mediática en el ámbito del fútbol de este país, creo que me debo permitir, sin prisa, pero sin pausa, hablar de José Mourinho. El, se puede decir, ex-entrenador del Real Madrid. Ayer Florentino Pérez anunciaba en rueda de prensa, expectación mayúscula, que Mourinho no va a seguir en el Real Madrid. Ya lo pueden manipular, todo lo que lo quieran manipular, ya empezaron ayer mismo, pero la única verdad, se plasman las palabras del presidente del Real Madrid. Yo le escuché, con atención, tenía mono. Y el presidente del Real Madrid dijo lo mismo que dijo Alfredo Di Stefano hace un mes y medio en un medio de comunicación argentino. Estamos muy contentos con Mourinho. Está haciendo aquello para lo que se le trajo. Nos gustaría que siguiese, pero el ambiente es irrespirable, insufrible, inaguantable, por lo que José Mourinho ha decidido marcharse del Real Madrid. Eso es lo que dijo ayer Florentino Pérez. Cada uno lo puede manipular como lo quiera manipular. Pero lo que dijo fue, en esencia, eso. Es él quien se va porque no aguanta el ambiente irrespirable a lo que ha llegado, o al que ha llegado toda esta situación. Bien, ustedes, desde hace días, solo están recibiendo información, perdón, opinión, muy, muy, muy crítica hacia lo que ha hecho José Mourinho en España en estos tres años. Solo tienen que hacer zapping en la tele, solo tienen que hacer zapping en la radio, solo tienen que coger prensa escrita, que salvo raras excepciones, ustedes encontrarán el apaleamiento nacional hacia este técnico portugués. Supongo que no será un trauma que un servidor que no cambia opiniones porque no es nadie y que no lo pretende dado que no es su trabajo ni tampoco su intención pueda tan ricamente una vez finiquitado el asunto dar una opinión distinta a la que se están dando en la mayoría de los medios de comunicación de este país. Creo que, a modo de introducción, no tengo prisa, lo decía en Twitter antes, hoy el programa va a ser totalmente atípico. Miren, es mi cumpleaños, y como diría Pernía, algún gusto me tengo que dar. Con un matiz, Pernía se daba los gustos con lo de los demás, yo el gusto hoy me lo voy a dar con lo mío. Por lo tanto, ni le quito nada a nadie ni le hago mal a nadie. Lo primero, les quiero poner en situación, porque ya les adelanto que Mourinho ha cometido para mí un solo error. No ha medido el país en el que estaba y la cultura del país en el que ha trabajado. y eso indiscutiblemente es un error. Dado que, salvo que lo hubieses finalizado, era difícil. Rematando la faena con una Champions, cierto es que ahí la tuvo los tres últimos años, salvo que hubiese finalizado este ciclo con una victoria en la Champions que dejaría que dejaría un mayor aval o un aval definitivo a su trabajo, lo que pretendía José Mourinho era imposible, porque aun habiendo ganado este año la Champions, Mourinho se iba. Es muy bueno, muy bueno ponerse en situación. Mourinho sabe que se va hace seis meses. Hace seis meses el Chelsea ficha a Benítez y ante el asombro mundial le ficha solo por seis meses en Inglaterra. Ojo, ¿eh? El propio Benítez dijo sé que no voy a estar aquí y además sé quién me sustituye. Hace meses que Mourinho sin saber si iba a ganar la Champions o no, ni la Copa, ni Gaitas, ya había comunicado al club que no continuaba. Seis meses ya le había dicho al club que su familia no soportaba la situación en este país. Incluso ya el acoso a su hijo en el equipo en el que jugaba había llegado a extremos desmesurados y Mourinho y Florentino pactaron hace seis meses que al acabar la temporada se iba. ¿Qué estaba por ver? Una cuestión nada más. Si ganaba la Champions, Florentino creía que a lo mejor podía dar un giro más de tuerca a la historia y convencer a Mourinho para conseguir que Mourinho cambiase algo que no ha tenido pelotas de cambiar en Madrid desde hace años nadie, de lo que luego les hablaré. Pero la decisión estaba tomada hace seis meses. El día que Mourinho sienta casillas en Málaga Mourinho sabe que se va lo sabe perfectamente. El día que Mourinho decide para unir a todo el vestuario romper su relación con los portugueses y escenificar esa ruptura con Cristiano Ronaldo paripé puro y duro sabe que se iba ya. Lo sabía. Ayer Florentino lo ha contado a su manera e historia cerrada. Para todo lo que les tengo que contar necesito primero ponerles en situación cultura española. ¿Contra qué lucha Mourinho? Contra algo que es imposible de vencer. La hipocresía española. Miren lo que ha ocurrido el sábado por la noche en Televisión Española. Festival de Eurovisión. Sábado por la noche Festival de Eurovisión. España ha hecho el mayor ridículo de la historia. Miren cómo cantó. Yo lo había oído. No lo he escuchado hasta esta mañana. Yo no lo vi. Y había oído amigos decir joder ¿no viste lo de Pastel del Rosario? ¿Qué manera de desafinar? No ha quedado la peníltima por la canción. De hecho la canción estaba entre las favoritas. Porque la canción teniendo en cuenta las fricadas que cantan en Eurovisión la canción estaba hasta bien tirada. De hecho recordarán la semana pasada que hablábamos de que España la metía todo el mundo. Cuando solo se ha oído la canción de estudio la metían por primera vez entre las primeras. Miren cómo canta Raquel del Rosario vamos a ir solo el primer minuto. Yo lo había oído ayer pero no me había detenido a escucharlo. Esta mañana por recomendación de mis amigos lo escuché en YouTube. No he oído desafinar tanto en un minuto en mi vida. Claro, así que ha dado que hablar lo que ha dado que hablar. Es que es imposible cantar peor. Es que Urbis en la ducha canta mejor, desafina menos. Escuchen el primer minuto de la canción de Raquel del Rosario en Eurovisión el sábado. Ánimo chicos. Ánimo chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no hay que darle mucho más. El primer minuto es significativo. Miren cómo acaba Raquel del Rosario y miren el comentario España hace el ridículo queda la penúltima. La penúltima. Cuando la canción decían coño está entre las mejores. Queda la penúltima porque no escuchamos más. Es que no canta mal. Canta de puta pena. Miren el comentario nada más acabar la canción. España en estado puro. Contigo hasta el final. Fantástica actuación. Lo han hecho de maravilla. Qué buena Raquel. Qué bien. Qué entusiasmo de los españoles. Con dos cojones. ¿Qué dirían en mi pueblo? Llegaron las votaciones los penúltimos. Solo hemos ganado a Irlanda un friki que mandaron un chiquilicuatre. Ha sido la de Dios. El que hace este comentario que es el bueno José María Íñigo o buen chaval dice hoy dice Raquel del Rosario se fue de tono. Como ya ha sido un escándalo al pobre Íñigo no le ha quedado más remedio de decir no, no, sí cantó como el culo. Pero escuchen por favor nada más acabar España. Comentario. España en estado puro. Contigo hasta el final. Fantástica actuación. Lo han hecho de maravilla. Qué buena Raquel. Qué bien. Qué entusiasmo de los españoles. Sí, sí. Estaba toda España entusiasmada. Ha sido soberbia. Una actuación inolvidable. Absolutamente inolvidable. Eso es España. Es la España trasladada a la prensa deportiva que nos siguen vendiendo hoy que Michel es algo así como el Arrigo Saki español. Fernando Vázquez un profesor ha descendido a cinco equipos y ha estado seis años sin entrenar. Yo he contado mil veces una cena en Valladolid donde Fernando Vázquez empieza a decir que Valerón es mejor que Zidane y todos callados y encima le daban la razón. Claro, llegó un momento en que me tuve que saltar y dije bueno, cuando acabe Fernando yo os explico que Epi ha sido mejor que Michael Jordan. Claro, me miró, me llamó hijo de la Gran Bretaña con la mirada y ahí estaban varios periodistas deportivos cuando Vázquez estaba defendiendo que Valerón ha sido mejor que Zidane varios periodistas deportivos en esa cena en Valladolid Fernando Fernando ¿verdad? Es verdad, es verdad Valerón ha sido mejor que Zidane solo he vivido yo. Lo digo porque es muy importante situarse en el escenario al que vino a jugar un personaje como Mourinho que especialmente ha cuajado en culturas anglosajonas donde la honradez la sinceridad se valoran una barbaridad en España eso no vale para nada en España la clave es ser hipócrita si tú quieres triunfar chorizo sinvergüenza caradura o hipócrita y te hacen la ola te hacen la ola bueno pues este señor para mí se equivoca principalmente en eso pretende cambiar la cultura española España es diferente absolutamente diferente y alguien que tiene a gala ir por los caminos rectos acertada o equivocadamente ojo eh que yo no estoy hablando hoy de eso pero alguien que tiene como premisa ir por la línea recta ser claro honrado y muy fiel a su cometido y a su profesión y a su trabajo y para lo que le han contratado en un país como este está muerto yo podría traerles ahora mismo 60 ruedas de prensa de Mourinho en donde pone a la prensa en su sitio claro eso tabú la mejor lo he dicho siempre es esta cuando por primera vez por primera vez Mourinho no acude a la rueda de prensa que no tiene obligación de ir por primera vez no acude manda caranca la prensa se marcha y menosprecia y desprecia al segundo del Real Madrid y en la siguiente rueda de prensa claro estos están acostumbrados a Lillo a Belresino a Michel a Portugal a Manzano a Emery entonces están acostumbrados a todos estos claro al día siguiente llegó Mourinho a la sala de prensa después de que humillasen a su compañero y segundo entrenador estos le hacían la ola a Queiroz que era el ayudante de Ferguson a Caranca le han humillado Queiroz es un grande que era el que ponía los conos con Ferguson y Caranca desde el minuto uno le han humillado claro llegó Mourinho al cabo a la siguiente rueda de prensa y toda esta tropa de pesebreros del Chistu se quedaron asustados claro es que están andando con alguien capaz de hacerles frente y se lo hizo claro que se lo hizo Álvaro La Rosa Diario Ash quería saber que le ha parecido la actuación del árbitro hoy ¿es usted director de Alas? ya no debo responder porque segundo vuestra filosofía si vosotros no habláis con mi segundo yo solo debo hablar con los directores Sergio Fernández Diario Marca me gustaría preguntarle por Pepe pero como le he visto tan enfadado con lo que ocurrió ayer solo con Inda claro como no soy Inda me gustaría preguntarle si no puede interpretar lo que ocurrió ayer como una protesta hacia usted in absoluto como una falta dar respeto a Caranca solo con Inda solo con Inda les dejó les dejó el aus les aniquiló o sea vosotros podéis humillar a mi segundo y yo tengo que venir aquí todos los días a responder al décimo al décimo quinto o al becario del marca y del as ese es Mourinho eso es lo que se encontraron desde el minuto uno que fue lo mismo que se encontraron con Van Gaal fue lo mismo que se encontraron con Capello dos veces fue lo mismo que se encontraron con Hiddin fue lo mismo que se encontraron con Higgins fue lo mismo que se encontraron con Héctor Emesina fue lo mismo que se encontraron con Celko Bradovich es lo mismo que se encontraron con George Kahl eso no les gusta eso amigo no les gusta que venga uno aquí a hacernos frente o a decirnos lo que no queremos oír o lo que somos realmente eso no gusta es como el argumento más absurdo que yo he vivido con Mourinho estos tres años es aquellos que defienden que pueden decir lo que quieran en base a su libertad de opinión, la prensa son los que le recriminan a Mourinho o a otros que digan lo que les dé la gana la prensa de este país está amparada en su derecho a opinar bajo la libertad de opinión lo que se le pone en las pelotas podemos decir lo que nos dé la gana aparece un señor en una sala de prensa que va para rellenarnos a nosotros los periódicos y las horas de radio y si dice lo que no nos gusta nos vamos a nuestro medio a decir que cómo puede ese señor decir eso esto un niño de seis años lo entiende ¿no? dice chico esto es gilipollesco los que basan su trabajo en decir lo que les dé la gana cómo pueden pasarse el día diciendo lo que los demás pueden o no pueden decir esto es algo que yo no entendí nunca desde que llegué a este circo nunca lo entendí yo puedo entender que digas que no estás de acuerdo con lo que dices pero una de las frases que más utiliza la prensa deportiva de este país es eso no se puede decir ¿cómo que no se puede decir? tú puedes decir hasta de lo que no entiendes lo que te da la gana como es nuestro caso y yo que soy un profesional de esto que vengo aquí precisamente a hablar no puedo decir lo que me dé la gana a mí es de traca estaremos de acuerdo que es de traca miren de la prensa voy a hablar lo justo como muestra un par de botones José Joaquín Brotons fue jefe mío en Onda Cero muy buen chaval muy educado muy educado educadísimo bueno maestro de la educación maestro de la educación aquel año en Onda Cero dejaron de oírnos hasta los ciegos pero un maestro de la educación José Joaquín Brotons es maestro de periodistas deportivos José Joaquín Brotons se dedica a dar máster de periodismo deportivo así lo ganará para que vean la credibilidad de un maestro del periodismo deportivo esta frase es para enmarcar esta frase es para enmarcar habla por sí sola no va a hacer falta posiblemente lo que les diga luego lo que les traigo luego que es alucinante he cogido este Brotons maestro ejemplo de periodismo deportivo miren esta frase que por sí sola es para decir bobo o cómico pero hay un matiz fundamental en toda esta historia yo no voy a llevar la contraria a Paco porque además tiene razón y es muy evidente pero os voy a decir una cosa hay un matiz fundamental el único individuo que habla aquí de los árbitros es Mourinho hay que ser imbécilo cómico para decir públicamente que el único que habla aquí de árbitros es Mourinho aquí de árbitros han hablado hablan y hablarán toda la vida todos cuando pierden el recital que dio el Barça el año pasado desde su presidente hasta el utillero de hablar del árbitro fue inolvidable y de la federación y del poder que tenían y de la FIFA y de la UEFA bueno se desnudaron por completo quedaron en evidencia les desquició el portugués un periodista deportivo que es capaz de decir que aquí el único que habla de árbitros el Mourinho es bobo del culo y si es profesor de periodistas es un peligro para la profesión pero por si alguien cree ojo eh José Joaquín Bretons conmigo solo se portó bien como jefe muy buen chaval muy buen chaval daba más pa'l domun todos los años ojo eh por si alguien cree que puede estar sacado de contexto que no lo está miren José Joaquín Bretons la pasada temporada segunda temporada de Mourinho escuchen con atención escuchen lo que quiero decir es que esto lo habíamos visto algunos y lo hemos dicho por lo tanto no nos lo hemos callado desde hace un año y pico confundir a la afición del Real Madrid con una victoria en la prórroga en la prórroga en el minuto ciento no sé cuántos con un gol de cabeza en una final de copa eso es confundir a la gente por favor les han engañado y nosotros pasamos por antemadristas yo paso por antemadristas es mentira yo no soy antemadristas lo que no soporto lo que no soporto es que a la gente a la masa la engañen de esta manera Mourinho es un cáncer para el Real Madrid pero igual de cáncer que es Mourinho para el Real Madrid seguramente también lo es el presidente hemos llegado a un punto donde hay que decir las cosas no se puede engañar a la gente de esta manera no se puede engañar a la masa la masa se deja llevar pero este Real Madrid tiene un potencial un poderío una calidad una historia muy superior a lo que está haciendo este individuo que se marchará y dejará la sala solamente un momento Mourinho no engaña a nadie bueno le han oído no engañen a las masas no engañen a las masas no engañen a las masas Brotons un año antes él dice ya desde hace años un año antes es el mismo lo juro por mi madre no es un imitador Brotons te puedo asegurar que lo conozco de cerca además y que he estado durante una hora con él y me parece un tío sensacional te lo digo de verdad y a mí me parece que él controla muy bien la situación y me parece perfecto lo que hace que además es un magnífico entrenador y digo que es un magnífico entrenador ¿por qué? porque los entrenadores ¿para qué están? para ganar partidos y este señor eso es lo que dice Mourinho es decir a mí me parece que en el caso de Mourinho no es así Mourinho es un tipo que además ha roto incluso la unanimidad en contra de él o sea hay entrenadores que le admiran y le quieren con dos pelotas con dos pelotas vamos a volver a escuchar el primero y un año después esto lo que quiero decir para, 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 para muy importante cuando dijo lo que acaban de escuchar de que Mourinho es el mejor entrenador un hombre excelente una persona maravillosa Mourinho le acababa de conceder una entrevista en Gol TV de las primeras entrevistas que concede Mourinho en España es a Gol TV a José Joaquín Brotons vamos a ver otra vez lo que dijo Brotons cuando la entrevista Mourinho le concede mitad de la primera temporada entrevista a Brotons en Gol TV Esther Brotons te puedo asegurar que lo conozco de cerca además y que he estado durante una hora con él y me parece un tío sensacional te lo digo de verdad y a mí me parece que él controla muy bien la situación y me parece perfecto lo que hace que además es un magnífico entrenador y digo que es un magnífico entrenador ¿por qué? porque los entrenadores ¿para qué están? para ganar partidos y este señor eso es lo que dice Butragueño es decir a mí me parece que en el caso de Mourinho no es así Mourinho es un tipo que además ha roto incluso la unanimidad en contra de él o sea hay entrenadores que le admiran y le quieren bueno pues lo han oído ¿no? un año después José Joaquín Brotons maestro de periodistas deportivos en varios cursos en Madrid lo que quiero decir es que esto lo habíamos visto algunos y lo hemos dicho por lo tanto no nos lo hemos callado desde hace un año y pico confundir a la afición del Real Madrid con una victoria en la prórroga en la prórroga en el minuto ciento no sé cuántos con un gol de cabeza es decir en una final de copa eso es confundir a la gente por favor les han engañado y nosotros pasamos por antemadridistas yo paso por antemadridistas es mentira yo no soy antemadridista lo que no soporto lo que no soporto es que a la gente a la masa la engañen de esta manera Mourinho es un cáncer para el Real Madrid pero igual de cáncer que es Mourinho para el Real Madrid seguramente también lo es el presidente hemos llegado a un punto donde hay que decir las cosas no se puede engañar a la gente de esta manera no se puede engañar a la masa la masa se deja llevar pero este Real Madrid vale así no se puede engañar a la masa no se puede engañar a la gente maestro de periodistas deportivos José Joaquín Bretons bueno les puedo poner lo que dijo Manolo Lama tras un partido del Real Madrid contra el Barcelona el año pasado escuchen el fútbol es el fútbol y el Madrid crece jugando al fútbol no estamos diciendo que crece metiendo goles ni que crece sumando puntos ni que crece ganando partidos Mourinho la cabra siempre tira al monte y Mourinho tira donde tira el entrenador reservón cagón y miedoso que es porque es lo que es Mourinho yo para mí la noticia en el Madrid es que juega al fútbol y que juega al fútbol de talento y que eso yo no se lo había visto al equipo de Mourinho Mourinho le gustan las que dira le gusta ese tipo de futbolistas que pelean que muerden que no dan un balón por perdido aunque no tengan talento en el fútbol lo han oído ¿saben cuántos días hay de diferencia entre unas frases de Lama y otras? lo han oído ¿no? el Madrid crece al fútbol el Madrid crece jugando el Madrid crece y el Mourinho es un cagón ¿saben los días que hay de diferencia? tres es más su propio compañero Paco González su propio compañero Paco González fue tan abismal el cambio que le dijo esto a los dos días no es que hace categoría de este Mourinho el del sábado si te gustó cada día cambia el del sábado tiene una cosa que el Bernabéu le ha obligado pero ese sí te gustó a ti te gusta a veces sí y a veces no pues a mí me pasa también no perdona oye perdona Paco no te equivoques a mí no me gusta Mourinho a mí me gustan algunas decisiones de Mourinho y otras no pero la base es que no me gusta Mourinho para que te quede claro a ti parece que sí te gusta Mourinho a mí no que no y además no lo consigo a mí no me gusta Mourinho nada a mí me gustan cosas sí y cosas no y no me parece un insulto que a alguien le guste Mourinho mira para que te quede claro a ti Mourinho preferido bueno habéis visto ¿no? su propio compañero Paco González le dice pero Paco González si el sábado nos estabas diciendo una cosa allí nos dice otra o sea ventajismo en esencia ventajismo en esencia Manolo Lama el del anuncio claro compañero de la Carbonero y anuncios con Iker cuidadito atención a Iker parece que le pasa algo en la cabeza uy mi madre que mala pinta parece grave ¿qué? ¿HS? claro es que HS no solo te proporciona protección 100% anticaspa también alivia instantáneamente el picor del cuero cabelludo y eso es algo muy importante usa HS y que nada te pique y ahora consigue tu edición limitada hay tres distintas con Casillas arrascándose la cabeza claro pues se hacen anuncios juntos la mujer de Casillas es compañera de ellos normal así que cuando llega la hora de ajustar cuentas ajustamos cuentas entramos en una nueva era el Gran Premio de Madrid se llama José Mourinho ¿por qué? a este entrenador no le gusta jugar al fútbol sin ningún tipo de duda y Mourinho tira donde tira el entrenador reservón cagón y miedoso que es porque es lo que es Mourinho yo no tengo por qué justificarte este entrenador es reservón cagón defensivo antiataque este entrenador es lo que han traído muy bien ok cagón defensivo no reservón cagón y miedoso que es yo no entiendo por qué lo que ayer hizo Mourinho en rueda de presa o sea me parece lo más lamentable que le he visto desde que ha llegado a este país ¿por qué? porque eres un cara dura porque eso es ser un cara dura yo soy exactamente el mismo motivador el mismo entrenador Mourinho que se piensa que todos los que le oímos somos gilipollas sí Mourinho Pensiona es un macarra eres hipócrita pero un macarra con todas las letras tú le dices la verdad o sea un macarra o sea Mourinho es que yo creo que no es digno de una entidad como el Madrid ¿pensas que son quejas o piensas que son verdades? ¿expulsado a Mourinho bien? pues yo creo que sí a un tío que le llame hijoputa lo que hay que hacer es echarle ¿pensas? hipócrita lo siento si Mourinho ha dicho que muy bien expulsado ah bien expulsado ¿por qué? Mourinho fue un macarra muy bien o sea un macarra esto yo nunca había visto el mundo del fútbol nunca había visto y yo no voy a mamársela a Mourinho sin ningún tipo de duda Mourinho es un macarra y le llama hijoputa y está bien expulsado un macarra o sea un macarra cagón eres un cara dura porque eso es ser un cara dura cagón y miedoso que es me haces reír Macarra hombre yo que digo mis taquitos que tengo esta forma de hablar que soy medio canalla un perro flauta con un micrófono yo puedo llamar a alguien cualquier cosa pero yo no puedo llamar macarra a nadie ¿cómo voy a llamar yo macarra a nadie si en cierta medida es un poco mi equipaje este aire macarrilla que tengo a la hora de hablar y de expresarme es como soy soy de barrio no voy a pedir perdón por ello pero Manolo Lama cagón cobarde toma ¿cómo puedes llamar tú macarra a alguien? ¿cómo puedes hablar tú de señorío de dignidad de decencia cuando Europa entera sintió bochorno por lo que este individuo hizo con un mendigo en Rumanía me parece que fue ¿cómo puedes tú hablar de señorío de macarrismo de ejemplo cuando nos llamaron la atención en Europa porque un periodista que va de guapo para hacer la gracia en directo a las 3 de la tarde en 4 humilló un pobre mendigo que estaba alcoholizado tirado en el suelo que ya oírlo estremece si lo oyes y lo ves a la vez lo tienes en Youtube te tiemblan las pelotas porque te das cuenta que este señor bueno lo de señor es una generosidad por mi parte mayúscula este individuo no está para dar lecciones morales de forma pública a nadie no tengo una sorpresa yo quiero que demostrarle a España entera que la gente es generosa este hombre lleva aquí pasando frío bastante tiempo ahí quiero que lo enseñes Edu está pasando pasta y ahora quiero que los atléticos tengan un detalle con él a ver vamos a ir echándole pasta al amigo ahí está a ver los atléticos a ver la gente del Atlético mira vamos a ver a ver ahí empieza la gente del Atlético un móvil pasta vamos vamos mira 5 pavos métete ahí Edu métete ahí Edu a ver a ver la pasta la pasta una bufanda que no se la lleve una bufanda para el colega ahí venga mira pasta de las palmas ahí ahí que este hombre sea feliz joder bueno Carreño por lo menos va a tener el hombre para ver el partido tranquilito y caliente la visa la visa de un colega ahí tiene la visa ahí va la visa bueno luego te escuchamos Manolo en la cadera ser Carreño la visa un móvil venga a este pobre venga a echarle ahí nos llamaron la atención de toda Europa porque dio la vuelta a Europa esta imagen este individuo que hace anuncios con Iker Casillas y es amigo la mujer de Iker Casillas va de va de periodista libre y decente y honrado este este que hacía llamamientos la noche preelectoral que iba de rojillo y de ayudante rubalcaba humillando todos los días a la copa y después acabó yendo a la copa por dinero a llevarse el cepillo este fíjense que código moral tendrá como se acabó yo mañana trabajando en una empresa de pernía sería surrealista eso es lo que hizo este repito eso es lo que hizo el del HS el del champú el amigo de Sarita el de Gracias Sara él y los demás el problema de Mourinho ha sido que se ha topado con todo esto con todo esto el problema de Mourinho es que ha querido cambiar una norma sagrada del deporte español y es que vestuario y prensa no se toca porque si tocas vestuario y prensa estás muerto y José Mourinho lo que quería era cambiar algo que está enfermo pues si el Real Madrid lleva 19 entrenadores en 21 años el que está enfermo es el Real Madrid si del Real Madrid han salido por la puerta de atrás del Bosque Hidin Haken en Mou Capelo de Orbez de Pellegrini en baloncesto George Kahl el primer entrenador que vino de la NBA que se rieron de él un mito en Estados Unidos Ettore Messina Celco Bradovich el problema no es Mourinho el problema está dentro del Real Madrid y grave además y así lo ha estado pagando durante años y encima no han tenido ni cojones para echarle o se ha ido él en tres años en tres años desde el minuto uno no han tenido pelotas para echarle se ha ido él como dijo ayer el presidente se acuerdan el primer año el primer año el ataque el primer año era Pedro León se acuerdan ¿no? Pedro León se acuerdan la serenata que le dieron a este hombre a cuenta de Pedro León el amigo de Michel jugador corriente de Getafe se acuerdan ¿no? nada más llegar bueno este nada más llegar lo primero que hizo a diferencia de todos los peleles que están ahí fue llamar a Raúl y a Guti y hablar con ellos a la cara porque el gran trabajo de Mourinho en ese club empezó por asumir lo que otros no habían tenido pelotas de asumir en los años anteriores que Guti datos que habla por sí solo ha estado 15 años en la primera plantilla del Real Madrid y que no se atrevía ninguno a coger a Raúl y decirle Raúl ha llegado tu hora ya en el Real Madrid eso fue lo primero que hizo Mourinho que no se acuerda la gente a Mendes sentarse en una sala de prensa con el Jorge Alberto Valdano este que es el mayor enemigo que ha tenido y tendrá el Madrid en toda su historia y que esta mala persona que 24 horas después de salir del Real Madrid fichó por una gran cadena de radio para criticar al club que le había pagado liquidación para que al menos hubiese estado un año callado que le había cobrado empezó la temporada primer Cristo Pedro León en el Real Madrid En la sexta pregunta que le hicieron en un partido de Champions por Pedro León después fue Granero ha bajado este año a segunda con el Quizpa Ranger en Inglaterra el equipo que le quería en España era el Betis o Mitchell para Sevilla Pedro León Granero después al Viol hay que ver la que le cayó porque le dio minutos a Varane no había derecho a humillar a un campeón del mundo pero ¿cómo va a ser al Viol campeón del mundo? al Viol aportó al Mundial de España lo mismo que Manolo el del Bombo que estuvo allí no hay derecho a humillar a al Viol porque ponía a Varane hoy ya a Varane le reconoce media Europa como el mejor central de Europa uno de los mejores ya al Viol ya le vimos el otro día fotografiado lo del primer gol del Atlético Madrid es de jugador de tropezón de Thanos con todo el cariño para el tropezón de Thanos le montaron uno al primer año a cuenta de Pedro León de Granero de Al Viol ¿se acuerdan de la famosa historia de que Casillas y Cristiano se habían pegado a las puertas del vestuario en Valdebebas? que había hasta fotos decían la de Dios bueno el segundo año el Madrid bate todos los récords de Liga todos de 100 años gana al Super Barça de Pep que todos estos decían y con razón que era el mejor equipo del mundo le gana a la Liga batiendo todos los récords de la historia 100 años y la que se montó la que se montó porque estaba dividido ¿se acuerdan? el vestuario había una guerra civil entre españoles y portugueses ya se han olvidado de la guerra entre españoles y portugueses ahora este año lo que nos venden es que se llevan todos muy bien el año pasado que no se dirigían la palabra Amar ganaba el Madrid 7 partidos seguidos pum a chantar empataba uno pum el vestuario no se hablan es que tal es que cual campeón de Liga batiendo todos los récords del mundo y cayó en las semifinales de Champions por penaltis joder contra el Bayern de Múnich había caído contra el Barça cayó contra el Bayern de Múnich pasó a la historia lo del Lyon la Roma la Lazio el Mónaco y la madre que lo parió el primer pelele que aparecía por ahí la que le dieron con que no se hablaban en el vestuario este año sí este año se llevan todos muy bien pero claro hay que vender eso para vender que se dan todos muy bien porque están todos contra el entrenador repito repito yo no voy a defender que Mourinho haya hecho un gran éxito haya llevado a cabo un gran éxito en el Real Madrid yo lo tomo muy claro Mourinho ha hecho en el Real Madrid el trabajo que le encomendaron que era eliminar los años luz que había entre el Barça y el Real Madrid durante años lo consiguió y lo que es verdad para mí es que no ha rematado la faena este año con una Champions para mí ha sido decepcionante su tercer año pero el trabajo para el que le trajeron le consiguió todos estos mamelucos que ahora hablan de estilo de fútbol de no sé qué son los mismos que cuando estaba Pellegrini decían que no valía porque el Madrid sólo entiende de una cosa ganar ¿os acordáis no? la frase que más se ha utilizado por parte de la prensa de Madrid en el Madrid sólo vale una cosa ganar llega Mourinho y ya lo último que importa en el Real Madrid es ganar importa el señorío la filosofía el toque de balón el estilo pero si habíais estado años diciendo que lo único que importaba en el Real Madrid que el ADN del Real Madrid era ganar es de traca de traca P Guardiola Alex Ferguson Fabio Capello Arrigo Saki Manolo Preciado Javier Aguirre Zinedine Zidane Diego Pablo Simeone a mente varios futbolistas de los mejores del planeta han dicho públicamente que Mourinho es el mejor entrador del mundo Guardiola llegó a decir que había aprendido mucho de él Simeone dijo que había ido una semana a verle entrenar cuando estaba en el Inter y que le sirvió más que no sé cuánto tiempo de aprendizaje o sea sus compañeros de profesión le catalogan como el mejor llega a España desde el minuto uno toda esta chusma que trata como reyes a Abel a López Caro a Vázquez a Lillo al otro y al de la moto todos estos y han tratado como si fuese el último mono bueno como trataron a Vangal como trataron a Capello como trataron a Hiddin como trataron a Higgins a Messina a Obradovich a George Karl como peleles como ignorantes como fracasados el problema repito está en el ADN de este país que ha tenido más agresividad con un señor que ha venido a hacer de forma honrada y profesional su trabajo mejor o peor pero que no le baila el agua a nadie no le baila el agua al club a los poderosos no le baila el agua a los federativos no le baila el agua a los capitanes no le baila el agua a la prensa no le baila el agua a su madre y ese que ha dado un ejercicio repito al menos de profesionalidad y honradez ha recibido más críticas y más agresividad que los que reparten sobres con dinero que los que reparten eres que la monarquía que el otro y que el de la moto España en estado puro España repito en estado puro así nos va le deseo toda la suerte del mundo a José Mourinho no tengo duda de que la va a tener porque los buenos tienen más suerte que los corrientes que los mediocres o que los vulgares o que los malos que sea feliz en Londres que sea feliz en el Chelsea y que España siga por su camino así le va y que toda esta marabunta mediática que se permite el lujo de dar lecciones morales cuando si algo no puede dar la prensa de este país son precisamente lecciones morales madre del amor hermoso que haga realidad su objetivo su único objetivo el de todos ellos que es mandar en el Real Madrid manejar el Real Madrid dirigir el Real Madrid y convertir el Chistu en la sede del club del Real Madrid yo seré feliz porque negarlo pero que nadie engaña a nadie cuando un equipo ha tenido 19 entrenadores en 21 años el problema no es el último entrenador el enemigo está dentro y en el Real Madrid está claro más claro de que el caldo de un asilo quien es el enemigo entre otras cosas porque lo mejor que ha dejado José Mourinho lo mejor que ha dejado en estos tres años es el retrato claro y evidente de la prensa deportiva de este país esa que yo tuve la oportunidad de conocer por dentro esa de la que yo he formado parte esa que se vende vilmente al primero que le paga un trozo de carne en el Chistu en el Frontón o en el Asador de Honostierra de la